¡Hola Eric! Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, con muchas ganas de saltar y esperando el momento para saltar acá y el nuevo día que me va a cuidar así que con muchas ganas de saltar y muy ansioso en este hermoso lugar y gracias a Skydive por esta experiencia Muchas gracias ¡Listo! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Buen salto! ¡Gracias! Anger tiene un lugar en todo esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!